Las autoridades locales califican el caso de doble asesinato. Un juez y su esposa asesinados a tiros en su propio domicilio. Fue un gran misterio la elección de las víctimas y el motivo del asesinato. Todos los móviles pueden resumirse en uno, la codicia. Una escandalosa estafa. Había millones de dólares. Y un alcalde con un turbio secreto. Cualquier insinuación involucrándome en la planificación del asesinato de Vincent y Margaret Sherry es pura mentira. Derramamiento de sangre y traición en el país del Bayú, esta noche en poder, privilegio y justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Confidencias en Biloxi. En septiembre de 1987, la policía de Biloxi, Mississippi, recibe una llamada para que se dirija al domicilio de una de las parejas de mayor relevancia política de la ciudad. Vincent y Margaret Sherry. Él es magistrado del tribunal estatal. Ella es concejala en el ayuntamiento de la ciudad. O por lo menos, eso es lo que era. Me enteré por la radio de la policía de una muerte sospechosa en el círculo de Hickory Hill. Me dijeron que me dirigiera hacia allí lo antes posible. Entré en la casa por la puerta principal. Era bastante extraño. No se veía nada fuera del lugar. Pero al llegar a la sala donde estaba Beans, nos lo encontramos tumbado de espaldas junto a la chimenea. El juez había recibido tres disparos en la cara. Burry se dirigió entonces hacia el dormitorio principal, al otro extremo del pasillo. Margaret Sherry estaba en el suelo, con la espalda apoyada en la cama y los pies debajo del tocador. Encontró cartuchos usados del calibre 22 cerca de ambas víctimas. También se encontraron pequeños fragmentos de espuma, lo cual indicaba que el arma estaba seguramente equipada con un silenciador. También había varias huellas dactilares sin identificar, que fueron contrastadas con las de los archivos policiales. El bolso de Margaret estaba en el cuarto de estar. Estaba abierto. Contenía dinero en efectivo, tarjetas de crédito. La cartera de Beans estaba en una cómoda, en el dormitorio, con tarjetas de crédito y dinero. No habían saqueado la casa. No faltaba aparentemente ningún objeto de valor. No era un atraco o un robo normal y corriente. El amigo íntimo de la pareja, Pete Hallad, que había encontrado a los Sherry, dijo que la puerta principal estaba abierta cuando él llegó allí, pero no vio señal alguna de ningún intruso. Pensamos que aquella persona había entrado con el único propósito de matar a esas dos personas. No es algo habitual, por lo menos en Mississippi, ni seguramente en cualquier otra parte del país, que un magistrado del Estado y su esposa concejala sean asesinados o más bien ejecutados, en lo que obviamente es un asesinato por encargo. Fue algo muy especial, porque en aquella zona vivía gente muy acomodada, y con un índice de delincuencia muy bajo, sobre todo de tipo violento. El asesinato de los Sherry afectó enormemente a los ciudadanos de Biloxi y a lo largo de la costa. Todo el mundo estaba muy preocupado, temía que se cometieran más asesinatos. Antes de que el huracán Katrina devastara la costa del Golfo de Mississippi, esta zona era conocida como el terreno de juegos del sur. Pero en cuanto a los Sherry, alguien no estaba jugando limpio. El juez Sherry era obviamente un magistrado en activo del circuito estatal, por lo que podía haberse buscado enemigos que habían decidido eliminarle, no tan solo a él, sino también a su esposa, como posible represalia por alguna sentencia. Y las ambiciones de Margaret Sherry también podían haber propiciado otro móvil. Su gestión en la concejalía era muy dura, era muy exigente, era una persona honesta que exigía honestidad en la gestión municipal. Quería volver a presentarse como candidata a la alcaldía, pretendía introducir muchos cambios en la ciudad. Tras perder la campaña para la alcaldía en 1985, Margaret se preparaba para un nuevo asalto al ayuntamiento. Para los negocios en la zona más sórdida de la ciudad, su elección significaría muchos problemas. Había sido muy activa políticamente, se había manifestado firmemente en contra de la existencia de ciertos clubes de striptease que operaban cerca de la playa de Biloxi. Circulaban numerosos rumores de que quizá estuviera involucrado algún político local, algún gran empresario. La policía se dio rápidamente cuenta de que aquel asunto podría traerles muchos quebraderos de cabeza. Los peces gordos querían que el caso se resolviera lo antes posible. Solicitaron la colaboración de departamentos externos en la investigación. No creo que la policía de Biloxi hubiera tenido que ocuparse de muchos asesinatos. Cuando dos personas tan conocidas son víctimas de tamaña carnicería en su propia casa, tras las puertas cerradas de su hogar, todo el mundo quiere ver pronto el desenlace del caso. Biloxi, un lugar donde las mansiones de antes de la guerra y el encanto sureño contrastan con los casinos, los clubes de striptease y la corrupción. Para resolver este caso, los investigadores tendrían que badear en lo más profundo del lodo del Mississippi. A primera vista, se trata de un crimen que será muy difícil de resolver. Los investigadores dicen que hasta ahora todos son vagas suposiciones y que solo están empezando a encajar las piezas del rompecabezas. El gobernador ha manifestado su dolor por estas muertes. Se trataba de amigos personales. En los días siguientes a los asesinatos al estilo mafioso de Vincent y Margaret Cherry, representantes de los medios de comunicación de todo el sur aterrizan en Biloxi. Fue la noticia más importante de la costa del Golfo de Mississippi. Se hablaba a todas horas, por la mañana, por la tarde. Muchos creyeron que los asesinatos habían tenido que ver con la carrera política de los Sherry. Como juez, cada vez que dirimes un caso o alguien se molesta, siempre hay un 50% como mínimo de gente involucrada que se siente molesta contigo. Se hablaba de una amenaza de muerte que Vincent decía haber recibido. En la transcripción de una vista en su tribunal, había dicho a una mujer que había recibido una amenaza de muerte recientemente. Pero no creo que nadie considerara a los Sherry como el tipo de gente con enemigos dispuestos a matarles. Por desgracia, la violencia y la política han estado largo tiempo asociadas en este país. Para llegar al fondo del asesinato de los Sherry, los investigadores empezaron de cero. Vincent Sherry y Margaret Smith se habían conocido mientras estudiaban en Bowling Green, Kentucky, y se habían casado en el último año de carrera. Bean se enroló en las fuerzas aéreas, y más tarde se convirtió en magistrado general militar. Su familia, que iba creciendo, le siguió de una base militar a otra. Margaret siempre había considerado a Biloxi como su lugar de residencia favorito, de manera que cuando Bean se retiró del ejército en 1970, la familia echó sus raíces allí. Se instalaron en un vecindario acomodado, entre un lujoso club de campo y una costa idílica. Pero a Bean Sherry le fascinaba el lado más canalla de Biloxi, y se embarcó en una segunda carrera como abogado defensor penalista. Pronto se asoció con otro abogado, joven y brillante, llamado Pete Hallat. Hallat era de ascendencia yugoslava, pero era muy activo en algunas de las asociaciones de la comunidad, y estaba considerado en general como un verdadero hijo de Biloxi. Estudió en la universidad y la facultad de Derecho de Jackson, Mississippi, y terminó convirtiéndose en uno de los magistrados de juzgado comarcal más jóvenes del estado de Mississippi en los años 70. Juntos, los dos hombres formaron un poderoso y lucrativo equipo. Tenían uno de los bufets de abogados más conocidos de Biloxi, un bufet de mucho éxito, sobre todo como abogados defensores. Mientras tanto, la señora Sherry había encontrado su propia vocación, obtener un puesto en el ayuntamiento. Todo lo que le faltaba en estatura física lo compensaba con su increíble energía. Era una mujer directa, muy franca, decía lo que pensaba, y cuando en las reuniones del consejo las cosas no iban como ella creía que debían haber ido, no se mordía la lengua. Margaret Sherry no se dejaba pisar por nadie. Se había propuesto sanear el lado más sórdido de Biloxi, aunque para ello tuviera que enfrentarse con los clientes de su marido. Margaret solía llamarle el abogado del vicio. Ella estaba intentando acabar con el vicio en Biloxi y él en cambio representaba los clubs de striptease. A mediados de la década de 1980, la pareja estaba bien establecida entre la élite de Biloxi. Vincent fue nombrado magistrado del distrito y Margaret estudiaba la posibilidad de optar de nuevo a la alcaldía. Se les veía en todo tipo de eventos sociales, en obras de caridad, acudían a todos los acontecimientos, estaban muy involucrados en su comunidad. En la ciudad todo el mundo conocía a los Sherry, desde los delincuentes de poca monta hasta los políticos más destacados. Tras su conmocionante asesinato, centenares de ciudadanos acudieron a presentarle sus últimos respetos. Desde una distancia prudencial, los investigadores no se perdieron detalle. La policía se decía que si habían sido asesinados por algún motivo relacionado con sus vidas públicas, quizá los autores del crimen o los motivos por los que les había matado podían presentarse de alguna manera entre el público. Aunque no estaba previsto que participara activamente en el funeral, Pete Hallat subió a la tribuna para pronunciar un significativo discurso. Su panegídico fue obviamente el momento más dramático del funeral, porque aquí estaba el amigo de Vincent Sherry, su socio en la práctica de la abogacía, hablando del legado de Margaret Sherry y su sentido de la responsabilidad en el gobierno de la ciudad. Pero cuanto más se extendía Hallat, menos parecía que su discurso estuviera destinado a recordar a sus amigos, sino que su objetivo era más bien promocionar su propia carrera política. Realmente, aquello era el colmo del mal gusto. Utilizar un funeral para promocionar tu propia carrera política. Hallat incluso había repartido copias impresas de su discurso entre la prensa. Tras el entierro de los Sherry, uno de los vecinos del matrimonio proporcionó a los investigadores su primera pista sobre el caso. Un chico del vecindario, que estaba enfrente de su casa con unos amigos, había observado un coche Ford Fairmont amarillo que no había visto nunca por el barrio. Cuando vio a este chico y a sus amigos, el conductor del coche se había marchado a toda prisa. El grupo de jóvenes, sin embargo, había podido ver bien la cara del conductor. La policía distribuye entre los medios de comunicación un retrato robot del visitante sospechoso. Luego, otra pista. Una semana después de los asesinatos, el Ford Fairmont amarillo apareció en un complejo de apartamentos situado a un kilómetro y medio aproximadamente de la residencia de los Sherry. Los investigadores descubren que el coche había sido robado de un concesionario cercano días antes del crimen. Cuando lo encontramos, el coche llevaba matrícula falsa. Y cuando investigamos su procedencia, resultó ser la de un Oldsmobile que había sido abandonado tres años antes en un complejo de apartamentos de la ciudad de Biloxi. Sabíamos que nos resultaría muy útil descubrir cómo se había desmontado aquella matrícula del coche abandonado. Quién la había guardado durante tres años y cómo había llegado al vehículo utilizado por el pistolero. La policía encontró al propietario original del coche abandonado que manifestó haberselo entregado a un hombre llamado Lenny Swedman para su desguace. El nombre resulta familiar para los agentes. Swedman es un ex convicto con cantidad de amigos en los bajos fondos. Por lo que sabíamos del ambiente delictivo de la zona, de la costa, dedujimos que si Lenny Swedman estaba involucrado en este tipo de caso, lo más seguro era que Mike Gillidge estuviera detrás de todo aquello. O, por lo menos, también estuviera involucrado de alguna manera. Mike Gillidge es el propietario de varios clubes de striptease de Biloxi, entre otros el popular Golden Nugget. También es una figura destacada en lo que la policía conoce como la Dixie Mafia. La Dixie Mafia abarcaba todo un conglomerado de delincuentes de todo el sudeste. A veces se asociaban para algún asunto de drogas, otras para atracar un banco o cometer algún tipo de fraude. Tenían gente que llevaba el dinero. Había delincuentes con distintos cometidos que entraban en acción según el trabajo en concreto que tuvieran entre manos. Algunos se referían a la Dixie Mafia como la cosa nostra del pan de maíz. Pero era sin duda un factor a tener en cuenta. Entonces, ¿qué tenía que ver con el juez y su esposa? La respuesta a esta pregunta asombraría a todo el mundo. Una semana después de que Vince y Margaret Sherry cayeran abatidos por un probable asesino a sueldo, los investigadores empezaron a buscar alguna conexión entre las víctimas y una organización del crimen organizado conocida como la Dixie Mafia. Al investigar el antiguo bufete de abogados de Vince Sherry, los agentes descubren una pista. Pete Hallat, el antiguo socio de Sherry, está activamente involucrado en la representación de un pez gordo de la Dixie Mafia llamado Kirksey McCormick. Era un hombre con mucho poder, pero pasaba más tiempo en la cárcel que en la calle. Los registros telefónicos demostraron que Nick se había comunicado muchas más veces de lo normal con el despacho de su abogado. Sobre todo teniendo en cuenta que no tenía ninguna posibilidad de obtener la condición. Descubrieron que se habían producido centenares de llamadas, literalmente, entre el despacho de Hallat y la penitenciaría estatal de Louisiana en Angola. Louisiana. Los investigadores empezaron a atar cabos. Sabíamos que Gillich era muy amigo de otro recluso en Angola, Kirksey McCormick. Y, por supuesto, ya sabíamos que Nick había estado en contacto telefónico constante con el bufete de Pete Hallat en Biloxi. Por lo tanto, se empezaba a dibujar un pequeño círculo. Pasábamos de Sweetman a Gillich, de Gillich a Nick, y de Nick a Hallat, y la investigación avanzó a partir de entonces. Cuando asesinan a tu amigo y tú estás metido hasta las cejas en un ambiente delictivo, es evidente que la policía empezará a hacerte preguntas. Cualquiera se habría esfumado. Pero Pete Hallat, al contrario, lanzó su campaña para la alcaldía. No me presento contra ninguna persona o partido, sino contra un estilo de gobierno que lastra el gasto público con asesores y amigos, mientras nuestros policías y bomberos arriesgan sus vidas por un salario más bajo que el mínimo. Hallat obtuvo una holgada victoria. Una vez en la alcaldía, por supuesto, empezó a colocar a sus amigos y aliados en puestos clave del gobierno municipal. Algo que, por supuesto, repercutió en el departamento de policía de Biloxi. Con Hallat al timón, los asesinatos de los Sherry todavía sin resolver ya no eran una prioridad y el caso quedó estancado. Habíamos ido tan lejos como pudimos, pero no podíamos avanzar más, no podíamos seguir más pistas, no teníamos el arma homicida, no habíamos siquiera sido capaces de detener a nadie. El crimen se cometió en 1987. Los años pasaron sin que la policía encontrara nuevas pistas. Los investigadores tuvieron que ocuparse de otros casos y todo parecía indicar que el asesinato de los Sherry engrosaría el archivo de los casos sin resolver. Al cabo de un par de años, vista la falta de resultados de la policía en la resolución del crimen, la hija mayor de Vince y Margaret Sherry contrató a un detective privado. Siguiendo la pista de la Dixie Mafia, el detective privado encontró un valioso informador en la cárcel estatal de Angola, Bobby Joe Fabian. El señor Fabian, un viejo amigo de Kiersky McCormick, dijo que el juez Sherry había sido asesinado a causa de una suma de dinero desaparecida en relación con una sofisticada estafa dirigida desde la cárcel. Fabian contó al detective privado que Nix había organizado aquella estafa. Varios reclusos de Angola habían publicado centenares de anuncios personales dirigidos a homosexuales. Se anunciaban como jóvenes en busca de un poco de amor. Hola, me llamo Bobby. Soy un... Bueno, tengo 21 años. Mido metro 80, peso 70 kilos. Soy rubio y con ojos azules. Solo busco un poco de amor. Estoy buscando un compañero, alguien que pueda por favor, escríbeme a esta dirección. Y entonces empezaba todo. Bueno, es que necesito 500 dólares para pagar a mi abogado o necesito 1000 dólares para poder salir de la cárcel por un motivo u otro. Establecían relaciones epistolares y empezaban a sacarles todo su dinero. Había literalmente centenares de víctimas de la estafa en todo el país. Estábamos convencidos de que se habían apropiado ilegalmente de cientos de miles de dólares, quizá incluso millones de dólares. Pero lo más importante para la investigación era averiguar a dónde iba a parar todo aquel dinero y quién estaba protegiendo el botín. Amigos, familiares o socios de los reclusos se encargaban de recoger el dinero, gran parte del cual se entregaba a las oficinas de Pete Hallat en Biloxi. Era una impactante acusación contra el alcalde de Biloxi. Pero antes de que los investigadores tuvieran la oportunidad de actuar, Fabian decidió hablar en público. Pete Hallat guardaba una gran cantidad de dinero para cuatro de nosotros, yo, Kirsky y alguien más. Y cuando le pedimos el dinero nos dijo que Sherry se lo había quedado, que lo tenía Sherry. Cuando dice que se lo había quedado quiere decir que... Que nos lo había robado. Peter Hallat lo sabía y también sabía que si no nos daban el dinero alguien iba a morir y Hallat debió decir que mejor Sherry que él. Sherry fue asesinado por un sicario a sueldo de Peter Hallat y Kirsky Nix. A partir de aquel momento el escándalo estuvo servido. Fabian había dado nombres, había dicho que así es como habían ido las cosas. Se trataba del alcalde en funciones acusado de participar en una conjura para asesinar a su socio y a la esposa de este. Era algo realmente increíble. Después de dos años sin ninguna nueva pista en el caso, la estancada investigación cobra un repentino impulso. La semana pasada corrieron rumores de que íbamos a retirarnos del caso pero puedo asegurarles de que no es así. Vamos a seguir investigando hasta que alguien sea procesado por el asesinato de los Sherry. Bobby Joe Fabian nos ha servido literalmente la solución del caso en bandeja de plata. La información que nos brindó el señor Fabian nos permitió abrir una investigación federal sobre los asesinatos de los Sherry. Pero Jalad contraatacó. Los insistentes rumores basados en las declaraciones de asesinos convictos han creado un caldo de cultivo oportunista. Estos informes son falsos y carecen de cualquier tipo de fundamento. en lugar de cortar cintas inaugurales y besar bebés el alcalde era ahora sospechoso de participar en uno de los escándalos más sonados en todo el sur del país. Quedaba por ver si sería capaz de escabullirse de todo aquel embrollo. Gracias al soplo de Bobby Joe Fabian los investigadores están más cerca de poder conectar la Dixie Mafia con los asesinatos de Vincent y Margaret Sherry. Al concentrar sus pesquisas en el bufete de abogados de Jalad y Sherry descubren un nuevo peón en el juego. Sherry Leray Sharp había sido novia de Kirstie McCormick durante mucho tiempo. El señor Nix consiguió que la señorita Sharp entrara a trabajar en las oficinas de Pete Jalad en Biloxi. La rubia de 36 años ocupaba aparentemente un puesto de asistente de abogado en el bufete pero eso no era todo. Obtuvimos órdenes de registro y localizamos una caja fuerte que Peter Jalad y la Ray Sharp habían alquilado en una sucursal bancaria de Biloxi. ¿Cómo demonios había conseguido Sherry Leray Sharp sus credenciales para ser asistente de abogado? A menos de que se impartieran clases de derecho en un burdel de Arkansas donde se había criado. Aquello olía realmente muy mal. Los investigadores pronto reconstruyeron lo que podía haber sucedido. Parte del dinero había desaparecido. Cuando Kirstie McCormick se enteró dijo me voy a cargar al que me haya robado mi dinero. De alguna manera por obra o por omisión Pete Jalad había dado a entender que seguramente había sido Vincent Sherry. Para la Dixie Mafia aquello era un crimen castigado con la muerte. Hicieron correr la voz de que alguien necesitaba encargar un asesinato pensaron en Gillix un personaje idóneo que podía llevar a cabo prácticamente cualquier encargo. Mientras tanto la entrevista de Febian emitida por televisión permite encontrar una pista que relaciona al sicario mafioso John Ransom con el caso. Finalmente descubrimos que el señor Ransom había estado en Biloxi en dos ocasiones a principios de 1987 y que se había encontrado con una persona un hombre blanco llamado Pete para hablar de los asesinatos de los Sherry. En mayo de 1991 un gran jurado brinda una buena noticia a la Fiscalía. Cuatro personas fueron procesadas el señor Gillix propietario del local nocturno de Biloxi el señor Nix recluso de Angola el señor Ransom sicario de la mafia y la Ray Sharp la novia de Nix que coordinaba la estafa desde el despacho de Halat. El alegato inicial para el procesamiento era que la estafa de los corazones solitarios había sido el eje de la conspiración criminal y que los asesinatos de los Sherry habían sido una especie de palo en las ruedas. Pero todo el mundo se pregunta ¿dónde está el alcalde? Pete Hallat no fue procesado en primera instancia era el elemento más sensacional en las acusaciones de Bobby Joe Fabian. Estaba vinculado con todos ellos Mike Gillish Kirsky McCormick la novia de Kirsky la Ray Sharp pues sí les conocía a todos se había relacionado con ellos tenía negocios con ellos Halat afirmó que aquello confirmaba su inocencia He venido a decirles que la acusación emitida por el gran jurado que ha estado investigando este caso durante dos años no me ha incluido porque yo no estuve en modo alguno involucrado en ninguna estafa carcelaria ni en una conspiración para asesinar a mis amigos Vince, Margaret y Sherry yo no tuve nada que ver con todo aquello Cualquiera pensaría que nadie se tragaría ese cuento pero aparentemente el alcalde se había ganado a casi todos los ciudadanos de Biloxi con su peinado perfecto sus trajes de diseño y su edulcorada sonrisa a pesar de todo sin embargo todavía no estaba salvo para todos nosotros lo más importante era el asesinato de los Sherry era el eje central del caso aunque también se tratara del fraude de la estafa que abarcaba varios estados y de la conspiración para cometer el crimen era evidente que en el juicio lo que se dilucidaba principalmente no era la culpabilidad de los cuatro sentados en el banquillo de los acusados sino la de Pete Hallad y sin embargo el alcalde no estaba entre los procesados ni estaba presente ni se le nombraba en el juicio la gran pregunta que se cernía durante el primer juicio era en realidad la posibilidad de que Pete Hallad acabara siendo procesado pero la primera tarea de la fiscalía era enjuiciar la estafa orquestada desde la cárcel vinieron a declarar víctimas de la estafa incluso desde California que explicaron cómo habían sido estafados cómo habían leído un anuncio en un periódico habían contestado y les habían estafado 50.000 o 100.000 dólares toda una letanía de testigos subió al estrado los argumentos de la acusación dependían intrínsecamente de los testimonios de todo un reparto de personajes pintorescos y bastante desagradables tuvimos que recurrir a unos testigos que no eran precisamente candidatos idóneos para el premio al mejor ciudadano del año y el jurado sólo tenía que decidir si estos testigos estaban diciendo o no la verdad el reparto estelar de la acusación incluía un falsificador un sicario un atracador de bancos narcotraficantes y prostitutos cuando el jurado se retiró para deliberar nadie estaba seguro de cómo terminaría aquella peregrina historia tras deliberar unos días el jurado declaró a los acusados Kirk Sinix Lara Sharp Mike Gillich y John Ransom culpables de conspiración y fraude pero la acusación no había hecho más que empezar la mejor manera de sustentar una acusación es conseguir la declaración de alguien involucrado desde dentro muy pocos criminales claves sabían toda la historia cómo se habían cometido los asesinatos quién había apretado el gatillo para matar a los Sherry y por qué motivo exactamente los investigadores apuestan por Mike Gillich condenado a la pena máxima de 15 años de cárcel por su participación en la estafa en aquel entonces Gillich ya no era muy joven y supongo que en algún momento pensaría que si no colaboraba con las autoridades quizá no saldría ya de la cárcel federal en vida cuando la puerta de la cárcel se cierra de golpe a tu espalda aquel sonido puede hacerte cambiar de opinión dos años en el truño no son precisamente unas vacaciones en el mar y el mafioso finalmente se rindió el abogado del señor Gillich nos dijo que su cliente ya había tenido bastante y que estaba dispuesto a hablar con el FBI sobre lo que había ocurrido realmente en el caso de los Sherry lo primero que deseaban saber los investigadores era la identidad del pistolero nos dijo que el asesino a sueldo era un hombre llamado Thomas Holcomb Holcomb un ex convicto y feriante a tiempo parcial en Texas fue la única persona suficientemente estúpida para aceptar el trabajo yo le dije está bien pero que tenemos para corroborar su participación y él me dijo recuerdo que la noche del asesinato de los Sherry Holcomb decidió probar la pistola del calibre 22 Gillich les indicó la dirección de una destartalada casa de Biloxi recuerdo que me arrastré debajo de aquella casa con una linterna lo que el señor Gillich nos había dicho parecía ser verdad había orificios de bala en el suelo orificios de 6 años de antigüedad los federales tienen ahora al autor de los disparos pero siguen lanzando el anzuelo para pescar su pez gordo a lo largo de la investigación por supuesto seguimos intentando encontrar pruebas o información adicional que nos permitiera demostrar la participación de Pete Hallat no tan solo en la estafa sino también en el asesinato de los Sherry Gillich les dijo que Nix había pedido a Hallat que fuera a verle a la cárcel de Angola meses antes del crimen imagínense entrar en una celda para rendir cuentas ante un gángster como Kirksy Nix que se sentía estafado alguien tenía que pagar por el dinero robado y no iba a ser Hallat Kirksy McCord Nix no decidió por sí mismo que Ben Sherry le había robado el dinero porque no tenía ningún medio de saberlo al poco de contarle aquel cuento aquella historia falsa según la cual el juez Sherry se había quedado el dinero el señor Hallat regresó a Biloxi y se fue al banco donde tenía su caja fuerte la canceló y contrató una nueva con un número muy similar y añadió el nombre del juez Ben Sherry como titular de la nueva caja fuerte así pretendía demostrar que el señor Sherry tenía acceso al dinero de la estafa el 23 de octubre de 1996 casi una década después del asesinato de los Sherry se formulan cargos contra Pete Hallat la ciudad entera quedó conmocionada porque ahora el acusado era Pete Hallat allí estaba su nombre en blanco y negro con el de los demás acusados Hallat es acusado de conspiración para cometer un asesinato junto con Kirsi McCord Nix Thomas Holcomb y Lara Sharp era una mezcla muy fuerte de personajes involucrados en estas actividades criminales desde asesinos hasta alcaldes Hallat clamó contra sus acusadores sugerir que el hecho de representar un recluso en Angola me involucra en el asesinato de mi mejor amigo es absurdo simplemente absurdo para la gente que conocía a Pete su madre su padre su abuela era imposible que le condenaran totalmente imposible muchas otras personas también estaban convencidas de su inocencia por el hecho de que a sabiendas de lo que estaba preparando no hubiera hecho nada para impedirlo en junio de 1997 una década después de que se iniciara el proceso judicial por el asesinato de los Sherry los medios de comunicación esperan ansiosos resultó en la muerte de dos excelentes personas y en una estafa contra víctimas de todo el país en una conspiración que se encubría en el despacho del señor Hallat pieza central de los delitos los argumentos de la acusación son parecidos a los del primer juicio pero en este caso el protagonista es Pete Hallat la fiscalía explica al jurado que el acusado tenía que ser consciente de la estafa varias de nuestras fuentes admitieron haber entregado dinero al bufete de abogados de Hallat y según creo recordar el dinero había sido entregado a Pete Hallat en persona en un par de ocasiones por lo menos pero la investigación también puso en evidencia que el papel de Hallat había sido más que el de un simple banquero al autorizar a Lara Sharp como asistente de abogado le había dado carta blanca en Angola esto le permitía utilizar el correo legal para mandar y recibir las cartas de la estafa le permitía realizar llamadas telefónicas ilegales que no pasaban por la censura de las autoridades penitenciarias sus credenciales le daban mucho margen de acción cuando Mike Illich subió al estrado y contó al jurado que Hallat había sido una pieza fundamental tanto en la estafa como en los asesinatos se hizo el silencio en la sala aquel tipo que había estado involucrado durante tanto tiempo en gran parte de la actividad delictiva en la ciudad se había cambiado de chaqueta y colaboraba con la policía mientras que ahora el malo de la película era nada menos que el alcalde fue a un giro una inversión muy interesante fue fascinante oírle traicionar a sus amigos decir que el culpable principal había sido Pete Hallat dijo les contaré exactamente cuál fue su papel les contaré cómo se cometió el crimen cómo se planificó pero la fiscalía recordó rápidamente al jurado que sus argumentos no consistían tan solo en habladurías había permitido que la Ray Sharp operara desde su despacho había centenares de llamadas telefónicas relacionadas con el caso había guardado el dinero del gángster lamentablemente también tenemos la prueba fehaciente la muerte de Ben Sherry la muerte de Margaret Sherry y todas estas conversaciones todas estas relaciones todo indica que había acusado a su amigo de algo que él mismo había hecho la defensa alega ante el jurado que los testigos mafiosos no son creíbles que harían cualquier cosa para salvar el pellejo encontré fallos de credibilidad en todos los testigos puesto que estaban en la cárcel quiero decir esas personas decían cualquier cosa si creían que con ello se reduciría su condena si con ello podían seguir con sus vidas y salir de la cárcel recuerdo en concreto que los abogados de Hallad se ensañaron especialmente con Gillich y su credibilidad como perros rabiosos porque sabían que era lo que tenían que hacer pero hay un testigo de cargo que será más difícil desautorizar en 1987 Charles Leisure era un joven abogado en el bufete de Hallad y Sherry el señor Hallad le dijo que quería ir a ver si le pasaba algo al juez Sherry pero no quería ir solo y le pidió que le acompañara cuando llegaron al domicilio del juez el señor Hallad había entrado por la puerta principal y había encontrado enseguida el cuerpo del juez Sherry en la sala de estar según declaró el señor Leisure el señor Hallad había salido inmediatamente de la casa y había declarado Vince y Margaret están muertos la acusación creía haber pillado a Hallad con una mentira el cuerpo de Margaret estaba muy alejado del de Vince Sherry en realidad se encontró su cadáver detrás de una cama en la parte trasera de la casa en el dormitorio de la parte de atrás de manera que según dijo el señor Leisure era imposible que Hallad supiera enseguida que Margaret también había muerto si no sabía ya de antemano lo que había sucedido cuando llegó el turno de la defensa los abogados de Hallad se dieron cuenta de que tenían muy poco margen de maniobra solo llamaron a dos testigos fue una defensa muy breve más breve que la pausa para el almuerzo la sala del juzgado estaba dividida la ciudad estaba dividida pero nadie sabía lo que pensaba el jurado una semana después de los alegatos finales en el juicio por el asesinato de los Sherry el jurado alcanzó un veredicto recuerdo que la sala estaba abarrotada ahí estaba Pete Hallad sentado a la misma mesa que Thomas Holcomb Larry Sharp y Kirschkin X sabías que en su foro interno debía estar pensando que Kel no era el lugar para él debía preguntarse cómo demonios había terminado en aquella situación pero el jurado devolvió a Hallad a la realidad le declaró culpable de los cargos de haber mentido y encubierto la estafa al día siguiente el jurado asestaría otro golpe todos los acusados Hallad incluido fueron declarados culpables de conspiración toda la sala quedó conmocionada de que todos hubieran sido declarados culpables Peter Hallad se puso líbido cuando llegó el momento de anunciar a la ciudad de Biloxi lo que había sucedido me sentía totalmente conmocionado por la idea de tener que decir que Pete Hallad el exalcalde de la ciudad de Biloxi había sido declarado culpable no esperarías jamás tener que pronunciar esas palabras por suerte después de tanto tiempo ha quedado demostrado no tan solo quien estuvo en la casa sino también quien estuvo detrás de todo aquello un veredicto de culpabilidad no debería alegrar a nadie pero después de todos los esfuerzos realizados no puedes evitar alegrarte meses más tarde se dictó sentencia contra aquel variopinto grupo de convictos cadena perpetua para Nix y Holcomb 5 años para Lara Sharp y 18 años para Pete Hallad mucha gente en Biloxi se preguntó si se había hecho justicia la acusación popular no demostró nunca que Hallad tuviera un conocimiento directo o estuviera directamente involucrado en los asesinatos lo único que habían demostrado es que estaba implicado en una conspiración criminal a gran escala uno de cuyos elementos fue el asesinato de los Sherry no podíamos acusarle directamente de asesinato aunque en realidad todo el caso girara alrededor de este crimen teníamos que llevar ante la justicia a la gente que había cometido el asesinato de los Sherry todos los datos todos los hechos todos estos cargos periféricos era lo único que teníamos disponible y así lo hicimos hay quien todavía no cree hoy en día que Pete Hallad fuera culpable piensan lo mismo que pensaban entonces a saber que ha podido demostrar la acusación pero gran parte de los ciudadanos de Biloxi recuerda a Hallad como alcalde que creyó quedar impune de un asesinato aunque creyera ser intocable no lo era y su poder su privilegiada posición social no significaba nada Pete Hallad apeló la sentencia llevó su caso hasta el Tribunal Supremo pero su petición de un nuevo proceso fue denegada al parecer su encanto político se había finalmente desgastado no saldrá de la cárcel hasta 2013 Dominic Dune para la Televisión Judicial el Tribunal Supremo de la Televisión Judicial José 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 S. ¡Gracias!